hola family team como veréis vamos a hacer una receta de hojaldre para desayunar yo se la hice a mi señora y a mi hijo y la verdad nos encantó muchísimo y como no la quiero compartir con vosotros para que también la llegue es en vuestras casas vamos a preparar unas flautas de chocolates son súper fácil y ligeras es aconsejable que antes de empezar a hacerla hay que meter 15 minutos al congelador porque si no la masa se pega en las manos y es muy delicada yo la metí 15 minutos en el congelador y fijaos la textura que ha cogido que pueda trabajar bien con las manos esta masa queda estupenda y muy rica veis la vamos a dividir en tres partes y de aquí voy a hacer tres flautas con nutella de chocolate la puede hacer con cualquier crema que quieras de mermelada de vainilla yo en todo caso la voy a hacer de nutella veis la divido en tres partes más o menos iguales y esto es una manera de hacerlo bien siempre y cuando hayan metido la masa 15 minutos en el congelador y ahí como veréis le vamos a añadir la nutella en medio de cada parte en el centro estos son flautas de chocolate en masa de hojaldre es tan riquísima de verdad yo la primera vez que la he hecho y nos ha encantado eso quiere decir que repetiremos hacer más flauta de chocolate o incluso de mermelada o cualquier dulce que más te guste si os fijáis bien le estoy echando la nutella en el centro de la porción que te gusta con más chocolate pues le añade más que te gusta con menos pues le añade menos nosotros normalmente le hemos echado lo justo ni más ni menos pero sí que nos encantó os aconsejo estas masas de hojaldre de mantequilla porque tiene un sabor increíble de verdad maravilloso ahora aprovecho si os ha gustado el vídeo le dais un like suscribirse comentar esta receta como veis es fácil y sencilla una vez que ya tengamos las tres partes siempre en el centro ya vamos a ir cerrando la masa como veis le damos la vuelta cubriendo toda la nutella y luego la otra parte por el otro lado así hacemos con todas fijaos cómo van a salir las flautas de chocolate de nutella están riquísimas y fijaos que fácil de hacer es importante recordaros que la masa es buena que esté 15 minutos en el congelador porque cuando coge la temperatura enseguida se ablanda y cuesta mucho más trabajar con ella por eso es necesario que esté 15 minutos en el congelador y una vez sacarla empezar a hacer la flauta una vez que ya tenemos cerrada una vez que ya tenemos cerrada están riquísima os enseño esta receta para que la hagáis en casa y es algo rápido fácil y riquísimo pues ahí las tenemos tres flautas de chocolate de nutella ahora la he pasado a la bandeja y yo la meto directamente al horno así hay quien la baña con huevo y le echa por encima de trocitos de chocolate o cualquier cosa fijaos fijaos cómo va subiendo la masa increíble fijaos qué pedazo de flauta está quedando increíble ese es el resultado yo al no bañarla con huevo y meterle trocitos de chocolate porque tengo azúcar y le echo azúquica de esta finica de repostería por encima y fijaos qué pedazos de flauta de nutella de chocolate increíble están buenísimas os invito a que la lleguéis en vuestra casa y si os ha gustado el vídeo comentar darle a la campanita suscribirse por favor para recibir todos los vídeos que subamos fijaos qué maravillas de flauta maravilloso un olor increíble a repostería a dulce y ahora vamos a mostrar por dentro cómo ha quedado os fijaos la abrimos por la mitad y mirad qué cosas más maravillosas fijaos el chocolate de la nutella cómo ha quedado increíble chau 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 chau